La neumonía todavía ocupa uno de los primeros 10 lugares en las causas de muerte en el mundo. Es probablemente la cuarta causa de muerte en el mundo son infecciones respiratorias bajas, sobre todo la neumonía. Los extremos de la vida, niños menores de 5 años, mayores de 60, son los grupos de riesgo que más frecuentemente pueden tener neumonías y dentro de ellas las peores. ¿De qué nos vamos a ocupar en este segmento del programa? De conversar un poquito con el doctor José Francisco Parodi, de geriatra ya desconocido por ustedes. Vamos a hablar acerca de la neumonía del adulto mayor o la neumonía del anciano. Vamos a darnos cuenta de que tiene muchos matices y dentro de ellos la mayoría de las veces podríamos prevenir o minimizar los riesgos. Pepe Pancho, bienvenido al programa nuevamente. Hola Pepe, muchas gracias por la invitación. Un gusto estarte por acá. Sí, de igual manera. Neumonía es igual a infección del pulmón. Si hablamos de infección es porque te tienes que contagiar de alguna manera, pero en el anciano hay muchos tipos de neumonía, ¿no? Digamos, ¿cómo es esto de la neumonía del anciano? ¿Qué tan serio para ti es tener un paciente adulto mayor con neumonía? La neumonía es la espada de la mocles a veces, ¿no? De una persona, de un ciudadano adulto mayor. Entonces, los tipos de neumonía son diferentes. O sea, es una neumonía bacteriana, neumonía viral, una neumonía aspirativa. Como a cualquier persona. Sí, una neumonía que adquiriste viviendo en tu casa, una neumonía que adquiriste en una casa de reposo o en un hospital que son más peligrosos, ¿no? Así es. Pero yo siempre digo que más que neumonía en el adulto mayor es un adulto mayor con neumonía. Porque muchos de los pronósticos y de la evolución la marca el terreno. O sea, el mismo adulto mayor y la neumonía va a tener su impacto según a qué persona le da. Porque eso es diferente en el caso de los niños, donde sabes que el curso puede ser parecido en casi todos, ¿no? En el anciano, cada anciano es independiente de su neumonía. Es diferente si tiene muchas enfermedades, que se pueden descompensar, cómo están sus órganos, si es independiente o no es independiente, si tiene quien lo cuide en el momento que está infectado, porque hay neumonías que se pueden tratar en la casa sin ningún problema. ¿Cuál es la neumonía más prevalente? ¿Qué tipo de neumonía? ¿Aspirativa, intranosocomial o intrahospitalaria? ¿Neumonía de la comunidad? Mira, la más frecuente son las neumonías. ¿Bacteriana, viral? A nivel absoluto, como hay más gente viviendo en la comunidad, son las neumonías que irías en la comunidad, o sea, que vive en su casa, son más frecuentes, ¿no? Ahora, ya para hacer el diagnóstico de qué lo empezó, porque puede ser un virus como el de la influenza o la bacteria, o sea, se sigue diciendo que el streptococco neumonial, el neumococo, sigue siendo la causa más frecuente, o el agente causal más frecuente de una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Correcto. ¿Y qué síntomas te da la neumonía en el anciano? Porque el anciano tiene un patrón de manifestaciones distinto, ¿no? Esa es una pregunta excelente, porque uno de los grandes problemas es que a veces la neumonía, en los adultos mayores, muy mayores, sobre todo en los frágiles, o sea, los que ya están en riesgo de discapacidad, se presentan no con los síntomas de inflamación pulmonar clásicos, es decir, tos, flema, o de inflamación de todo el cuerpo, como fiebre, sino que empiezan con caídas, incontinencia urinaria, con confusión mental, con alteraciones del comportamiento, con una serie de cosas que son manifestaciones del órgano que menos tiene estabilidad en el cuerpo. Ok. Interesante ese aspecto, ¿no? Porque mucha gente tiene adultos mayores viviendo en sus casas y que de pronto de un día, de la noche a la mañana, o dejaron de comer un poquito, o por ahí dejaron de hablar, o empezaron a desvariar y no entienden qué está pasando y lo que puede estar sucediendo es que tenga una infección, en este caso una neumonía, que podría de alguna manera poner en riesgo su vida, ¿no? Ese es un reto, no solamente para los familiares de personas adultas mayores, sino también para los médicos. Muchas veces van y dicen, ay, mira, está hablando de tonterías, no quiere dormir, no quiere comer, se está cayendo estos dos últimos días, le tratan la caída, se ha caído tres, cuatro veces, se le está escapando la orina y creen que es normal para la edad y está empezando una neumonía, es el único síntoma que tiene. Entonces, mucho ojo tanto para los familiares como para los cuidadores. Pero, ¿por qué en el anciano las neumonías constituyen una infección frecuente? ¿Qué condiciones tiene, qué características tiene el anciano, además del hecho de que por la edad nuestras funciones van disminuyendo en sus procesos? ¿Pero qué otras cosas hay que pueden favorecer el desarrollo de una neumonía? Uno es la enfermedad crónica, es decir, gente que tiene enfermedad pulmonar crónica, u otro tipo de enfermedades que hacen que la capacidad de respuesta del organismo esté menos, ¿no? Entonces, cuando entra una bacteria, un virus germina más rápido. Otra es la discapacidad, otra es el uso de ciertos fármacos, ¿no? Hay algunos fármacos que pueden condicionar trastornos de deglución. El uso de una sonda nasogástrica, por ejemplo, aumenta el riesgo de neumonías aspirativas. El vivir en una residencia también aumenta el riesgo de la severidad y de las neumonías. Entonces, son varios factores no solo dependientes del mismo adulto mayor, sino son extra adulto mayor también que condicionan mayor vulnerabilidad y riesgo, no solamente de muerte, sino de discapacidad, ¿no? Es decir, tú haces una neumonía y te encambas por X días, y entonces tu capacidad de recuperarte, a seguir viviendo y participar es muy difícil. Por lo tanto, durante el proceso de tratamiento hay que mantener lo más activo que se pueda. ¿Cuándo tratas en casa una neumonía? ¿En qué casos, digamos? Primero, cuando hay condiciones para el cuidado, ¿no? Alguien que esté velando por su recuperación, cumplimiento de medicinas. Esté bien atendido, digamos. Sí. Algunas neumonías, cuando no son severas, los médicos tenemos patrones, ¿no? O sea, que no baja la presión, en fin, no hay mucha dificultad para respirar. Y algunas veces, cuando el paciente adulto mayor no tiene criterios ya por su avanzada, estado de enfermedad, porque ya está con una enfermedad terminal. Correcto. Entonces ya, y no tendría criterios para entrar en una unidad de cuidados intensivos, ni para ponerle un respirador artificial. Entonces, generalmente esos pacientes también los tratamos en casa. ¿Factores de riesgo más comunes para la neumonía del anciano, Pepe Pancho? Uno, la enfermedad crónica múltiple. El uso de múltiples fármacos, sobre todo aquellos que cedan y que comprometen la deglución. Otros, vivir en residencia, pobreza, mala educación, esas cosas... Enseñamiento. Siguen siendo factores muy importantes para... Postración. Postración también, desde luego. O sea, la discapacidad, la enfermedad crónica es los pasos de discapacidad, ¿no? ¿Qué tan importante es que el anciano, el adulto mayor se mueva? Creo que... Una herramienta de prevención. Es fundamental. Es fundamental, no solamente para decírselo, porque es que lo quiere. ¿Es que le quiere? Sí, yo creo que la mayoría de nosotros queremos envejecer valiéndonos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí hay alternativas que, claro, que con la edad van bajando, como la vacunación, como la ayuda, ¿no? Toquemos el tema de la vacunación, ya lo adelantaste tú. ¿Cuán importante es que un anciano se vacune para disminuir la posibilidad de adquirir una neumonía que pueda llevárselo en cinco minutos? Mira, el asunto es que cuanto más tempranamente te vacunes, por ejemplo, para neumococo, mejor va a ser. Correcto. Ahora, todas las instituciones internacionales de salud pública, de especialidades en geriatría, neumología, recomiendan vacunación para neumococo una vez en la vida e influenza todos los años. Correcto. Entonces, tampoco puedes pretender que con una sola variable... Así es. ...manejes todos los riesgos de un individuo multivariable para su edad. Pero, indudablemente, te va a ayudar, ¿no? Indudablemente, te va a ayudar, ¿no? Para minimizar las complicaciones, ¿no? Si bien, cuando pasan los años, la capacidad de efectividad de la vacuna va disminuyendo un poco, yo, a la mayoría de los pacientes, que veo los vacunos. ¿Cómo se vacuna contra el neumococo al anciano? Porque hay dos tipos de vacunas. La vacuna no conjugada, la de polisacarios, ¿no? Que es la que tradicionalmente se utilizó, pero un grupo de riesgo muy especial. Y la vacuna conjugada, que ahora ha salido, ¿no es cierto? Que ya tiene un uso más difundido, y no solamente para estas poblaciones de riesgo, que las usamos también los pediatras. ¿Cómo es el esquema de vacunación contra el neumonismo al anciano? Después de los 60 años, una vez en la vida, hasta ahora. Si te has puesto la no conjugada antes, tienes posibilidad de ponerte en un tiempo la conjugada y al revés. Solamente son cuestiones de espacios de tiempo que tendría que manejar el médico que las prescribe y en función de los riesgos del paciente. Pero sí está recomendado hacerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo en promedio puede durar la recuperación de un anciano con neumonía que fue tratado en su casa, que no hubo necesidad de hospitalizarlo? Mira, una neumonía que se la pasa caminando, porque de esas hay. Correcto, claro. Pasa la fiebre, come bien. Mientras comió bien, no hay mayor complicación, ¿no? La recuperación en geriatría está en función no de que baje la fiebre, sino que vuelva a hacer sus actividades, que sea antes o las mejore. Correcto. Entonces, eso depende de qué tanto tiempo le dijiste, señor, haga reposo, ¿no? Inclusive ahora hay estudios de pacientes con enfermedad crónica pulmonar que hacen infecciones y que durante la infección, hospitalizados, se les pone a hacer ejercicio muscular y van mejor y salen antes, ¿no? O sea, deberíamos minimizar riesgos en un anciano para no tener neumonía vacunándolo una vez al año contra influenza y una vez en su vida contra el neumococo, ¿no es cierto? Evitando el hacinamiento, la movilización del anciano, la buena calidad de alimentación. Manejando la enfermedad crónica. Y manejando sus factores de fondo, ¿no? Diabetes, hipertensión. Y además, durante la neumonía, sobre todo si es un paciente frágil, con una buena tensión geriátrica que implique movilización. No solamente dar un antibiótico, sino movilización, nutrición, manejo de las otras enfermedades y el después, que es volverlo a poner como estaba antes. Perfecto. Mi querido doctor Parodi, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero seguir conversando acerca de temas geriátricos contigo en un futuro próximo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias.